Ay, bonito cuento Ahora me toca pedirle perdón Sin saber los motivos Solo porque a ti se te metió el tema Que yo te cañé Y ese es el cuento de siempre Hay que vaina contigo Que siempre cualquier bobada enseguida Termina conmigo Y si me vaya a terminar Termina me fue Problema tuyo que es tuyo, tuyo Verás si me dejas, si me dejas Problema tuyo que es tuyo, tuyo Tú verás si me olvidas Tú verás ya ver Problema tuyo que es tuyo, tuyo Verás si me dejas, si me dejas Problema tuyo que es tuyo, tuyo Tú verás si me olvidas Tú verás ya ver Y yo aquí juicioso Portándome firme contigo Pero cada vez que respiro Ya tú comienza a amenazarme A molestarme Problema tuyo que es tuyo, tuyo Verás si me dejas, si me dejas Problema tuyo, tuyo, tuyo Verás si me dejas, si me dejas Problema tuyo, tuyo, tuyo Compa de Roger Alfonso Mi empresario de moda Me saluda tanto, tanto que arrasca Ay, ya te lo dije Deja de estar inventando, te callo O que no lo viste tú Si yo más juicioso pa' donde si quieres Pregunta y verás Y ese es el cuento de siempre Ay, que vaina contigo Que siempre si me saluda una amiga Termina conmigo Y si por eso es que te va Anda a ver después Problema tuyo que es tuyo, tuyo Tu verás si me dejas, si me dejas Problema tuyo, tuyo, tuyo Tu verás si me olvidas Tu verás ya ves Problema tuyo que es tuyo, tuyo Tu verás si me dejas, si me dejas Problema tuyo que es tuyo, tuyo Tu verás si me olvidas Tu verás ya ves Y yo aquí juicioso Portándome firme contigo Pero cada vez que respiro Ya tú comienza a amenazarme A molestarme Problema tuyo que es tuyo, tuyo Tu verás si me dejas, si me dejas Problema tuyo que es tuyo, tuyo Tu verás si me olvidas